Clase, hoy vamos a leer el libro sobre los delfines. Mira la portada y el título, Los delfines de Melissa Stewart. Es más como una revista de National Geographic. Es una revista y nos va a dar información sobre los delfines. Este libro es un texto informativo porque te va a enseñar cosas nuevas sobre los delfines. Miramos la portada y hacemos una predicción. ¿Qué piensas tú que va a pasar en este texto? Piénsalo. Luego, dile a tu pantalla, pienso que, y me dice lo que va a pasar. Dígalo a tu portada. Yo pienso que... Ok, muy bien. Miramos las fotos y los dibujos para ver si nuestra predicción fue correcta o si podemos añadir cosas a nuestra predicción. Ok, ya terminamos de mirar los dibujos. Regresamos al principio. Mientras estoy regresando al principio, piensa en tu predicción. Puedes añadir cosas que van a pasar o que vas a aprender aquí en el libro. Ok. Los delfines. Aquí tenemos la tabla de contenido. Recuérdate que como es un texto informativo, tenemos características de los textos informativos y la tabla de contenido te va a decir qué vas a encontrar en cada página. Mientras estoy leyendo, pon atención en las características de los textos informativos, por ejemplo, los rótulos, las palabras negritas o las palabras grandes o de otro color. Y también a las palabras de uso frecuente. Tenemos aquí que es Cuando ves una palabra de uso frecuente, le hace un aplauso. Vámonos. Es un delfín. ¿Qué cosa nada, pero no es pez? ¿Qué cosa silba y pilla, pero no es pájaro? ¿Qué cosa ama saltar, pero no es rana? Es un delfín. El delfín es un mamífero, igual que tú. Los delfines se parecen a los peces, pero tienen importantes diferencias. La vida del delfín. Un delfín de B se llama cría. La cría puede nadar apenas nace. Toma leche de la madre cuando el pequeño delfín tiene seis meses de edad. Empieza a comer peces. ¿Qué característica del texto informativo puedes ver en esta página? Yo puedo ver una foto. Mira la foto aquí de la mamá delfín y de su cría. Los delfines viven en grupos. Mira, los delfines viven en grupos. Viven es una palabra de uso frecuente. Algunos grupos se unen para formar manadas. Una manada de delfines podría tener más de mil miembros. Los delfines utilizan chillidos y silbidos para hablar entre ellos. Algunos delfines son los responsables de proteger a todo el grupo de los tiburones y otros depredadores. Mira aquí esta página. ¿Puedes ver una característica del texto informativo? Sí, una foto. Muy bien, hay una foto. Los delfines trabajan en equipo para atrapar sus presas. Este gran grupo de peces se llama pelota anzuelo. Cuando los peces no tienen donde escaparse, los delfines se turnan para disfrutar de una rica merienda. El cuerpo de un delfín es perfecto para la vida bajo el mar. Mira aquí esta foto. ¿Qué son esos? Recuérdate, ¿qué característica del texto informativo son esos? Son rótulos. Muy bien, rótulos porque te enseñan partes de la foto. Cuando un delfín nada despacio, sube a la superficie y respira una a dos veces por minuto. Los delfines tienen muy buena vista. Pero el océano puede ser muy oscuro. ¿Dónde viven los delfines? ¿Dónde viven los delfines? Viven, otra vez, es una palabra de uso frecuente. Existen más de 30 diferentes tipos de delfines en la tierra. La mayoría nada en aguas calientes cerca del ecuador. Pero algunos viven en mares más fríos al norte y al sur del ecuador. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguna vez has visto una marzopa? Se parece al delfín pero es diferente. Esto no es un delfín es una marzopa. Aquí tenemos delfines del río y delfines oceánico. Del río porque viven en ríos y este es de océano porque viven en el océano. Y mira cuál característica del texto informativo puedes ver aquí. Fotos. Sí, muy bien. Podemos ver fotos. ¿Qué más? Rótulos porque estas fotos tienen rótulos. Aquí son varios tipos de delfines. Esto es una horca no es un delfín. Oh, actually sí, el delfín más asombroso de todas es la horca también conocida como la ballena asesina. Esto es un delfín. Yo no sabía que una horca es un delfín. les gustan jugar se dan bien con las personas y el fin. Entonces aprendimos muchas cosas aquí en este libro informativo sobre los delfines. Había muchas características de los textos informativos y sí, también quiero que tú piensas cuál es el tema de este libro ya que lo leímos. ¿Cuál es el tema? ¿De qué se trató este libro? El tema es los delfines. Luego la idea principal creo que es todo sobre los delfines. Todo sobre los delfines. de este libro es el tema de este libro